Es primero presentar los comentadores y todo lo que va siendo la concepción del placer honesto. El título es muy taquillero, porque si uno lee esto y lo ve con el tema del género actual de Sor Juana, dices, ¿qué habrá ahí adentro? ¿No? ¿Qué habrá hecho la nota? Es un título muy taquillero, ya que tienes la lectura, si vas por esas te puedes desencantar. Porque en realidad tiene todo menos esa tendencia. El texto es un texto muy sólido y no va por esos derroteros. Entonces, lo primero que hace la autora es probar que conoce toda la evolución de los enigmas y la casa del placer a través de Sor Juana, pero la bibliografía secundaria. Y después hace un análisis para presentar al autor el contexto de lo que se está sucediendo con la vida conventual y la literatura hecha por las mujeres de Portugal. Esto es lo que a mí me llama una atención verdaderamente relevante. La persona que está aquí junto a nosotros, que es Rosario Avilés, está muy avanzada en sus estudios doctorales sobre el tema de la libertad de Sor Juana Inés de la Cruz en la obra en prosa y sobre la influencia de Portugal. Este es un tema que no se ha desarrollado suficientemente en torno a Sor Juana Inés de la Cruz, salvo por este caso que toca la doctora Yadira. Hoy se conocieron. O sea que no hay ninguna complicidad en el tema del Portugal. Yo busqué juntarlas precisamente por eso. Son dos investigaciones absolutamente ajenas. Se conocieron hoy, no tiene nada que ver. Entonces, el punto es que posiciona la doctora Bunguía en la vida conventual desde diferente a como se ha hecho, por ejemplo, en Méndez Plancarte, en Alatorre, Josefina Muriel, todas las autoras o autores que han estado buscando vida conventual, ella parte de lo que se hacía en Portugal. Esto para mí es relevante y les voy a decir, aquí se tira un primer mito, que fue cuando yo dije, se tiene que presentar este texto con la doctora Rovira. Generalmente, a Sor Juana se le presenta como alguien que empezó, como a Benito Juárez. Parece que viniera por generación espontánea, ¿no? Alguien que brincó al yugo de su contexto y que fue tan genial que pudo hacer algo. Y las cosas nunca son así. Las cosas en realidad siguen una tradición o varias tradiciones muy robustas de investigación, que son sumamente sólidas. Juárez no es una absoluta casualidad, es alguien que va formándose por una serie de circunstancias y de investigaciones donde puede dar lugar a un planteamiento liberal de facto en México. Lo mismo con Sor Juana. Sor Juana no es una mujer que brinco a su tiempo, como los temas de género nos las plantean. Eso es una interpretación incluso a veces misógina, porque lo que te viene a decir es, por ejemplo, pienso ahorita en el libro de Octavio Paz, ¿no? Que lo que te plantea en la trama es que Sor Juana quedó siendo un títere entre el interés de dos obispos. El obispo de Puebla y Aguilar Ezeja, el arzobispo de México. Y entonces la interpretación que le quiere hacer justicia, pero en el fondo tiene un fondo un poco... No me parecería muy delicado acusarlo de machismo cuando él logró posicionar a Sor Juana de esa manera, Octavio Paz. Pero sí es una interpretación que te la pone como alguien que quedó entre dos fuegos. Cuando conocemos la personalidad de Sor Juana dices, no, esta mujer nunca hubiera quedado entre dos fuegos. Podía durísimo por encima de esas cuestiones. Entonces ahí lo que hace el texto de Yadira, que va desmitificando, es que te prueba que en los conventos portugueses también habían muchas religiosas que tenían un protagonismo intelectual sumamente relevante y que eran amigas de Sor Juana. Sor Juana tiene una simpatía muy importante por Portugal. Ahí es donde ella encontraba que podía tener mucha relación, diálogo, intelectual. Y va el libro poniendo quiénes son estos personajes. Ya Martínez López y algunos autores lo habían hecho, pero aquí va desmenuzando toda la trayectoria, las contribuciones, el por qué participaron, por qué algunas de ellas hacen un prólogo, otros quiénes hacen la dedicatoria del libro y esta serie de cosas. Pero partiendo del mundo de los conventos portugueses, los conventos femeninos portugueses, y qué fue sucediéndose en el siglo XVII y XVIII sobre esto. Y prueba que habían academias literarias muy sólidas. En ese marco se va a encontrar este texto de Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, pues el tema de la supuesta casa del placer, ¿no? A mí ese tema me parece interesantísimo, pero resulta que, claro, si uno entiende el contexto del siglo XVII, que muchas veces a Sor Juana y este mundo femenino conventual lo juzgamos anacrónicamente desde temas del siglo XX de género. Y queremos hurgar e interpretar desde nuestro imaginario lo que se sucedía en la vida conventual. Y este texto, en este sentido, es muy sobrio. Parte de lo que había para después hacer la interpretación. Es un texto como muy escéptico, muy sobrio, que parte de las fuentes de lo que va encontrando y después ya expone la interpretación. Y uno lo que se va dando es que los momentos femeninos, también los masculinos, pero en este caso estamos hablando de los femeninos, eran una especie de microcosmos. Pero ese microcosmos era un universo cerrado, como sabemos, la diferencia entre un momento femenino y masculino en México lo puedes ver desde la arquitectura. Cuando tú llegas a un lugar, ya no vamos a decir provincia, ahora tenemos que decir foráneo, pero bueno, para mí la provincia, por ejemplo, si vas a, no sé, a San Luis Potosí o a algún lugar de estos y quieres saber si el convento que estás viendo es femenino o masculino, los femeninos no tienen ventanas, están cerrados y son hacia adentro. Entonces, eso te prueba que era un auténtico microcosmos, un universo cerrado, por eso se acuerdan que Santa Teresa de Ávila cuando hace la reforma religiosa, dice que no deben de haber más de 13 religiosas en un convento, porque si no, pues lo que pasaba adentro del microcosmos, adentro de ese microcosmos era el verdadero Big Brother, ¿no? Estaban ahí, 40, que no salían ni tenían la ventana, se veían a través del locutorio, que seguía siendo un espacio cerrado entre la calle y lo que estaba después, la clausura, y surgían, decía Teresa de Ávila, alguna muy poderosa en su personalidad y empezaban a ir contra la superiora y empezaba todo esto que era terrible, ¿no? Entonces, lo que se hace es buscar un microcosmos que sea vivible con las condiciones de la clausura y este tipo de cosas. Entonces, es importantísimo para poder encuadrar a Sor Juana desmitificar esos anacronismos. No es un afán original ni protagónico ni querer ir contra el genio de Octavio Paz, que es una maravilla literaria, no. Pero sí tenemos que volver a la fuente, entender el contexto de la época, como lo hace Yalira, y a partir de ahí poder hacer un análisis del texto, qué es lo que ella hace después.